La nación poliana igual tiene derecho a mar. ¿Y por qué no funciona así? Porque la naturaleza, ven ustedes acá, ¿cómo es la madre tierra? La propia madre tierra. Si fuera esta madre tierra, fuera recto así, entonces ahí sí funcionan las doscientas millas, porque trae una línea acá, y acá le quedan para Chile, y acá le quedan para Perú, si fuera recto. Pero la madre tierra no es recto, ahí es la misma tierra que está indicando, que acá tiene un lomo. Entonces, ese lomo, si dice Perú, que tiene su doscientas millas, entonces su lomo es así. No, es así, que de acuerdo al lomo, su doscientas millas son así. Y si Chile dice, mi doscientas millas, entonces para él, como está en recta, es así. Y por eso que se forma eso. O sea que la misma madre de la naturaleza está diciendo que ese acuerdo entre ellos no es justo, ni es real, ni es coherente. Es falso. Ningún tribunal en el mundo le va a aceptar eso. Pero es la posición, sí, es más coherente. Es la posición es más coherente. Porque aquí, si fuera recto, pues sí sería eso. Como no es recto, es así. Entonces, el de acá dice, mi doscientas millas van hacia allá. Y entonces, ¿quiere que el acuerdo señale de la vida a la vida? Pero nosotros decimos, no. Si quiere que sea justo, y si quiere que se respete a las doscientas millas de Perú, tendría que tomarse la partida desde acá. Y si quiere que se respete a las doscientas millas, como dice su papel, el papel de ambos de esos doscientas millas, tendría que contar desde acá, hasta acá. Y quedaría ese territorio, ese territorio marítimo recuperado. Así es, ya voy a terminar. Ahí está. Entonces, dentro de nuestro continente, nosotros tendríamos este espacio territorial y marítimo proyectado hacia la montañera, que sería hasta aquí. Este triángulo sería un espacio territorial y marítimo del cual nosotros reclamamos. Nosotros le mandaremos. Y es el que se conoce aquí, nuestra posición. Y es el que incluye Bolivia, que incluye parte de los 20 años, y acá está listo, acá está listo, acá está listo, y este tiene el que se vea en los doscientas millas de los doscientas millas. Desde los doscientos millas, a ver si bien. La Nación Culeana y Marcos tiene derecho a intervenir como parte por ser pueblo conservido en el juicio que el Perú ha planteado ante la Corte Internacional de Naciones Unidas en contra de Chile por un diferendo marítimo cuya solución justa es la restitución de su movimiento marítimo a la Nación Culeana y Marcos. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Aplausos.